hey muy buenas a todos espero que estén de lo mejor en el día de hoy estamos con un vídeo más para el canal y bueno chicos hoy estamos con el especial 200 suscriptores y bueno ya tiene rato que llegamos a los 200 suscriptores creo que como hace unas dos semanas más o menos si no me equivoco y bueno chicos como pueden ver en el título y en la miniatura el especial 200 suscriptores más el setup 2021 que realmente no es mucho mi setup pero igualmente un suscriptor me dijo desde cuándo que lo enseñara aquí en el canal y hasta ahorita digo voy a escoger una fecha en especial para subir este así para para subir este especial valga la redundancia y bueno chicos antes de continuar con el vídeo no olviden suscribirse al canal para ver más vídeos de hasta el 9 y de cualquier otro contenido que ustedes pidan no olviden de dejar su like comentario y compartir el canal para que más gente se suscriba y lleguemos más pronto a los 500 o 1000 suscriptores si es posible y bueno chicos sin nada más que decir comenzamos con el vídeo y bueno chicos bueno aquí como pueden ver aquí está el setup y bueno realmente no es demasiado y perdón por la calidad del vídeo pero es que estoy grabando con el celular y pues tampoco es de que tenga buena calidad y bueno como pueden ver pues tengo una laptop conectada a otro monitor que realmente esto para la escuela realmente me viene muy bien por luego en un monitor estoy trabajando con un archivo en word y el otro tengo el pdf que tengo que utilizar para hacer la tarea o cosas así o en este caso que es lo que estaba haciendo hace rato que terminaron las clases estaba haciendo un programa aquí en la computadora y ahí está el código todo eso y bueno pues ahí está el setup ahí está en mi teclado que realmente este teclado pues me costó muy barato y realmente está muy bien o sea no está tan mal como pueden ver pues es así que tiene su iluminación no es rgb porque no tiene no tiene el verde pero pues igual está bastante bien igual el mouse y bueno el teclado está muy bien o sea me costó como 20 25 dólares más o menos entre ese precio me costó entre unos que 400 500 pesos algo así 300 algo así no me acuerdo realmente ya no me acuerdo cuánto me costó pero bueno el teclado el mouse que el teclado pues si tiene varias funciones y realmente en el color que normalmente lo usos en este color rojo y luego a veces en ocasiones lo dejo en este color ven así como que parpadea y este está bastante bien y ven a mí me gustó como se ve y bueno pues realmente el setup no es mucho o sea como les digo una laptop que realmente uso especificaciones pues de la laptop es una una samsung con un core i5 pero es un core i5 de primera segunda generación o algo así no recuerdo bien y ya un monitor que realmente pues ahí estaba ahí tirado y digo pues lo voy a usar y lo conecté y bueno pues ahí está bueno pues ya aquí pues ya nomás es el cuarto mostrarles bueno pues el cuarto aquí y bueno pues ahí está una tele ahí está un mueble donde tengo varias cosas el módem del internet otro monitor que aquí aquí es en este cuarto tenemos un el sistema de vigilancia y ahí están las cámaras afuera de la casa y por este monitor se ven todas las cámaras de la calle y todo eso solo que ahorita la pagué por ya cuestiones de privacidad y bueno también lo más importante este mi controlador alessis q88 que este no es un teclado hay que aclararlo no es un teclado este es un controlador que realmente este lo uso con el ipad lo conecto por creo que aquí tengo el cable si aquí está el cable lo conecto por este cable que es de este de impresoras no sé si ahorita que enfoque ahí está y ya lo conecto por el adaptador que compré de apple este de usb a lighting y bueno ya el cable se existe y realmente pues aquí en un lo importante será el teclado bueno también puede tener el controlador y esta guitarra eléctrica que no sé si bueno ahí se alcanza a ver un poquito y pues realmente no hay mucho aquí tengo mis cables unas partituras y ya realmente no hay no hay mucho que mostrarles aquí porque bueno aquí está la cama y ya otra vez el setup que como les digo o sea no es mucho es un setup muy simple realmente no tengo muchas cosas aquí pero también tengo que aclararles una cosa que este no es mi cuarto este cuarto no más se acondicionó para cualquier cosa porque aquí en la casa donde estoy ahorita todavía está en construcción y apenas este cuarto como les digo se no más se acondicionó y ya está y bueno son y bueno ya como se pueden dar cuenta yo toco yo sé de música ahí está el teclado y esperen un momentito y saco las otras cositas que tengo guardadas bueno chicos ya terminé y bueno aquí está lo que les quería mostrar también estoy aprendiendo a tocar la guitarra o sea en el teclado o en el piano como le quieran llamar ya sé cómo tocarlo ya sé todo así que de escalas ya todo eso ya lo sé pero en la guitarra apenas estoy empezando y esa guitarra me la prestaron así esa guitarra no es mía nomás me la prestaron nomás para enseñarme a tocar y ya está pero realmente la guitarra está muy bonita me gustó que y el chavo que me la prestó pues me dijo que no había problema que si me la prestaba y bueno pues ya está eso es lo que lo que está aquí o sea nomás está bueno ahí está la entrada y ya está o sea como les digo este cuarto nomás está así acondicionado y ya está no es así que aquí nadie vive no sea nomás yo estoy aquí en las mañanas cuando tomo mis clases de 7 a 12 aquí en hora de méxico y bueno pues ya está eso esto sería el especial 200 suscriptores mostrando el setup y bueno ni les dije que había escogido en esta fecha en especial porque también es mi cumpleaños así que también no es mi cumpleaños el día 25 de febrero el día que estoy grabando esto así que no más terminó de grabar y luego luego a editar el vídeo a recortar unas pequeñas partes no más y luego tal vez así lo dejen o si yo creo que así a lo mejor lo dejó no más así así como está así lo voy a dejar no más voy a hacer la miniatura y preparar todo para subir el vídeo porque con el internet luego se tarda muchísimo al subir un vídeo y bueno chicos no también no hemos no muestro mi cara porque también pues no así que siento que todavía no es necesario pero bueno chicos hasta aquí dejamos el vídeo de hoy espero que les haya gustado este especial 200 suscriptores mostrando el setup y bueno no olviden suscribirse al canal para ver más vídeos como éste bueno a lo mejor no tanto como éste pero sí un vídeo de asfalt 9 de lo que ustedes quieran y bueno no olviden de dejar su like comentario y compartir el canal con sus amigos y bueno yo soy verayan 171 y nos vemos hasta la próxima